Sí, mira, estamos organizados en el Instituto Mexicano de Contratos Públicos, al cual pertenecemos como Colegio de Contratos Públicos de Colima. Estamos organizados en comisiones, y en esas comisiones existe una en particular que estudia la cuestión de precios de transferencia y tributación internacional. Bueno, entonces nuestro foro está encaminado precisamente a la cuestión de tributación internacional y precios de transferencia, el cual tendríamos en Quilmazanillo el 11 y 12 de agosto. Sí, pues principalmente nos están visitando estados de la región centro-occidente, que son Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán. Sí, nosotros esperamos más de 100 personas, es fácil, y ahorita en un momento más vamos a desconocer los ponentes que traemos, que la verdad son ponentes de primer nivel. No importa que seas estudiante, no importa que no lleves clientes que tributen internacionalmente, pero para allá vamos transitando, porque todas las cuestiones penales, delitos fiscales, formas de tributación van a migrar a aspectos más internacionales. ¿Qué vas a obtener? Evidentemente temas actuales, temas que ya están a la vuelta de la esquina, temas que ya debemos saber, como el de precios de transferencia, y vamos a tener mucha gente experta que ya tiene el camino avanzado. Por eso los modelos de negocio han transitado, ahí se habla de una globalización en muchas materias, y también la materia fiscal tiene esa globalización. Precisamente por esa necesidad detectada, es importantísimo que nos acompañen este 11 y 12 de agosto. No se van a arrepentir, son temas obligados, si me lo dejas así, pero más que obligados son temas de conveniencia para el contador público o la persona que maneje áreas fiscales. En el Instituto tenemos comisiones a nivel nacional y a nivel regional. Entonces el Colegio de Contratos Públicos pertenece a la región centro-occidente. Bien, a nivel nacional nos va a visitar el que es el presidente de la Comisión Nacional de Tributación Internacional, que se llama Eduardo Michay, quien es el presidente precisamente de la Comisión Nacional de Tributación Internacional. También nos van a acompañar presidentes de la Comisión Regional de Tributación Internacional, que se llama Salvador Sánchez. Y por aquí también el maestro Armando Solino, se puede también mencionar algunos ponentes. Sí, bien, en alguno de ellos tenemos, por ejemplo, al licenciado Carlos Pérez Gómez, que es representante de KPMG Cárdenas Dosal, quien manejará un tema muy importante que son las controversias de precios de transferencias. Tenemos también con un tema muy importante que son los puntos finos en el marco legal de las declaraciones de partes relacionadas, con la licenciada y maestra Beatriz Guadalupe Guerra Correa, es de Sáenz. Y otro de nuestros compañeros ponentes es el abuso de tratados en sus herramientas para su identificación por el maestro y contador público Alejandro Calderón Aguilera. Muy bien, en nuestra página del Colegio de Contratos Públicos de Colima van a poder encontrar la información, igual también en nuestras redes sociales, donde ya se está promocionando, aquí les pongo el flyer, donde ya viene un código QR en el cual pueden ya poder hacer sus inscripciones correspondientes. Aquí tienen la información referente precisamente a los días, que va a ser 11 y 12 de agosto, y además también tiene sus costos para su inscripción. Por ejemplo, para el público en general, hablamos de un costo de 4 mil pesos, que por esos 4 mil pesos van a tener acceso a ponencias de nivel internacional, lo que es el viernes y lo que es el sábado, para lo que son socios de colegios, ya sean en este caso de asociados al Instituto Mexicano de Contratos Públicos, su costo son de 3 mil pesos. Tenemos también para maestros, en su calidad de maestros, su costo es de 2 mil pesos. Para estudiantes, su costo sería de mil pesos por los dos días. Y para integrantes de la sección estudiantil de los colegios de contadores, su costo sería de 500 pesos. Entonces, como ven, son costos accesibles, van a tener una experiencia y una información de nivel internacional, que tiene que ver precisamente con la cuestión tributaria y la cuestión de precios de transferencia. Nuestro slogan es la nueva era de fiscalización y precisamente traemos un programa dinámico. Ya no podemos hablar de muchas cosas del pasado, hoy la fiscalización ha cambiado y cualquiera que quiera permanecer vigente en estas áreas debe adentrarse a la nueva era de fiscalización. Y por un precio muy accesible, tenemos temas internacionales, que quizás nos costaría muchísimo buscarlo en otro lugar. No busquemos tan lejos, lo vamos a tener aquí en Manzanillo, temas que regularmente no se tocan. Voy a citar el primero, aspectos internacionales en operaciones inmobiliarias. Los temas regularmente no se ven en ningún lado, creo que aquí lo vamos a tener mucho, muy importante. También se pretende abarcar aspectos aduanales. Tenemos un puerto muy importante y en sí todos estos aspectos impactan en México. México viene siendo entre la potencia, la economía 14, 15, al quien lo ubica en 15, al quien lo ubica en 14. Somos de las economías más importantes. Con esa importancia también debemos abordar los aspectos tributarios internacionales, que evidentemente impactan a la tributación nacional. Gracias. Gracias. Gracias.